El Sheraton es uno de los centros que cierra a partir de hoy. ¿Sabías que estabas cerrado o te lo agarró de sorpresa? De sorpresa. ¿Qué tenían que colocarse? La segunda dosis. ¿Tenían turno perdido? Sí. No, no sabía. Me habían mandado acá la que tenía la vacuna. En realidad la perdí, la tenía el 29 y digo, bueno, vengo. Ahora cambia la estrategia y aquellos que perdieron el turno tienen que ir al pabellón o al comedor universitario. Ay, no, no tenía idea. No, no tenía idea. ¿Vas a dirigir para allá? ¿Tenés tiempo? Y voy a tener que ir. Me queda otra. El polideportivo Carlos Ceruti, al igual que el polideportivo General Paz, cierran también a partir de hoy como centros de vacunación. Para aquellos que necesiten demanda espontánea, hablamos de primera dosis, o aquellos que perdieron el turno para la segunda dosis, pueden dirigirse al pabellón Argentina o al comedor universitario. Pero no sé, voy a ver dónde consigo la entrada. Claro. Bueno, está cerrado. A partir de hoy cierra como centro de vacunación el Ceruti. Ah, no sabía nada. Como me vacuné la primera vez acá, entonces me vine para acá directamente. ¿Se venía a vacunar? Sí. ¿Se acaba de enterar que está cerrado? No, sí, nada más que yo, o sea, no perdí mi turno, nada más que lo tenían los datos a otra persona y recién me ha avisado. Si no, me hubiera vacunado ya. Pero dice que de acá está el Orfeo, hay que ir para allá. ¿No sabía que estaba cerrado o sí sabía? No, no, no. Sí sabía que estaba vacunado, pero no sabía que me tocaba acá la segunda dosis. El autovac del Kempes es otro de los centros de vacunación que cierran a partir de hoy. Bajo la misma modalidad, seguirá funcionando el autovac del comedor universitario. Hay centros que, bueno, que ya no van a atender más a la población y, por supuesto, que vamos a continuar con la campaña, yendo a los barrios, a diferentes centros vecinales, clubes, colegios, y, bueno, de esta forma vamos a avanzar en la campaña. ¿Qué pasa con los autovac? Bueno, el autovac del Kempes se cerró, queda abierto este de aquí de comedor universitario, es decir, que aquella persona que tiene alguna imposibilidad para manejarse o que necesite sí o sí de una asistencia, se puede acercar a este autovac y va a recibir la dosis que le corresponda. Bueno, es importante decirle a la gente que ha perdido el turno que se puede acercar a este centro que es comedor universitario y va a recibir la dosis, por supuesto, de la vacuna que le corresponda. De igual manera, para aquellas personas que no han recibido ninguna dosis, es decir, que no se han colocado la vacuna, pueden acercarse a cualquiera de nuestros centros y van a recibir el primer componente.